Gracias a tu padre amado Gracias a tu padre de pronto Gracias a tu padre amado Por la salvación que tu me has dado Gracias a tu padre amado Gracias por mi familia Gracias a tu padre amado Pues esta noche estaremos juntos en la vigilia Tenemos un invitado Y lo estamos esperando Que nuestro invitado en este momento viene bajando Tenemos una fiesta Estoy que no me aguanto Y lo nuestro invitado es el Espíritu Santo Si te quieres gozar A mi Dios debes clamar Pues todos tus pecados Él te quiere perdonar Amado pues esta noche estaremos juntos en la vigilia Si te quieres gozar A mi Dios debes clamar Pues todos tus pecados Él te quiere perdonar Cuando te quieren perdonar El Espíritu Santo Es que no te la vio Es que te queremos Ser un mi Dios El Espíritu Santo Es que no te la vio Gracias a tu padre amado